Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar o desactivar el flash de la cámara de tu celular Samsung Galaxy A34 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que vamos a hacer será abrir nuestra cámara vale abrimos la cámara Y déjame cambiar aquí hacia la cámara frontal bueno la frontal no la de atrás vale Aquí ahora si le damos un clic en este pequeño rayo que hay aquí arriba os explico vale Esta opción de aquí sería flash desactivado esta que está seleccionada en amarilla Esta con la letra A sería flash automático que dependiendo si en el ambiente hay poca luz o mucha luz se activará o no el flash Si es por la noche hay poca luz por supuesto que se activará el flash automático Si hay mucha luz durante el día el flash no será activado Por eso sería flash automático Y si le damos en esta otra opción la última de la derecha sería el flash siempre activo Cuando sacas una foto siempre sacará la foto con flash vale Entonces tú seleccionas lo que quieras Y ya está chicos Este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé no olvides poner un me gusta al video Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial Y ya Y ya ¡Gracias!